En la pausa, la Farro viene y me dice Suri no está en la creación de Farinha ¿Pero qué cosa? Se conocían, Suri y Farinha sí Se conocieron tres meses donde iban a hacer un negocio que Farinha ya hace años dejó claro que nunca lo pudieron hacer porque no les interesó a uno y a otro y habrán salido a bailar tres o cuatro veces y nunca más tuvieron Cuando Farinha habla de los cinco pasos de la irregularidad, el ilícito el robo que han hecho de todo esto de ruta del dinero acá, él dice sobre el precio adelanto financiero de obra y el punto tres es la facturación apócrifa, ahí no entra Suri Su causa no es ni por apócrifa, ni por lavado de dinero, ni por facturas truchas, o sea la causa de Suri es más de lo que se dice en lo mediático que lo que es en la causa real, en la causa real no aparece de ninguna de esas formas lo que él está transitando El sobreprecio en la obra pública, ¿cómo es el sistema para robar? Sobreprecio en la obra pública en la ruta que vale 10 pesos es la factura 20 adelanto financiero de la obra cuando la obra está comenzando a través de un fideicomiso del Banco Nación, se te adelanta parte de la obra, que en realidad es el pago de la coima Con certificado La facturación apócrifa es que se inventan gastos que no son, o por ejemplo se paga la nafta más cara que la que te venden en estaciones de servicio, esto lo hacía Báez entre sus propias empresas El cohecho, es la coima y el lavado de activos que es la parte donde entraron en escena fareña del Ascar Tenemos esta plata negra, oscura ilícita, ilegal, ¿qué hacemos con esta plata? Y ahí vienen a entrar en escena los Elascar, los Farid y todo lo demás Creo que tenemos más declaraciones A mí me impactó mucho ¿Es plata ilícita? No, en realidad la plata viene Pero no viene de la corrupción No, sí, viene de la corrupción Igual se considera ilícita No, es lavado de dinero Claro, porque vos no podés explicarla Cuando viene la FIPI te dice, a ver señor ¿Usted cuánta plata le entró? Y me entraron 30, ¿y cuánto gastó? Y gasté 25, gastaste 10 No, no, entiendo que eso sí es una ilegalidad Real, es un supermercado de ilícitos el tema No, otra cosa que el origen del dinero por el que sea la droga Pero igual es lavado Porque es plata ilegal El final de la declaración de Fariña Página 85 termina así Tremendo Se remite a Fabián Rossi Te lo leo textual Fabi Expresó, dos puntos Que desea aclarar que en su primera declaración indagatoria Solicitó que le saquen copia de los mensajes Que había enviado Fabián Rossi a su celular Haciendo alusión a que declarara bien Y que no vaya en contra del jefe Ahora quedó bien en claro Quién es el jefe Lo digo por Báez Palabras textuales de Leo Fariña Báez que Fabián Rossi dijo que no conocía Dijo, yo no conozco a Lázaro Báez Yo conozco a Martín Que tampoco sabía que se llamaba Báez de apellido Inocente Pero compartían el whisky en la rosadita No, no solo eso Armaban fiestas en Mar del Plata En Mar del Plata Con chicas Claro, digo Pero a lo mejor nunca se preguntaron el apellido Por una forma que no Con L Bueno Con Fariña y Láscar era eso A ver, más de Fariña Cuando menciona a Kirchner todo el tiempo Él dice que desde el 2003 Impera un nuevo sistema de recaudación ilegal en el Estado Que como en los 90 era la plata de la SIDE Y el PAMI El sistema de recaudación pasó a ser la obra pública Que con los pasos que él cuenta Dice que la relación de Lázaro Báez y Kirchner Era muy cercana El mundo de la obra pública Se transformó en la caja primordial del gobierno Que inició nuestro Kirchner Yo agrego los subsidios a los transportes Por supuesto O la otra gran caja Los subsidios a varios rubros Que terminó con la tragedia de once ¿Sí? Otra parte es Era un plan sistemático Cuyo objeto fue vaciamiento de las arcas públicas Mediante la obra pública Interesante cuando habla de la Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner Proviniente de los negocios Y cuando Néstor muere Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía Esto es un gran tema Porque el lavado de plata de Báez Comienza en noviembre del 2010 El mes siguiente a la muerte de Néstor Kirchner Que es en octubre del 2010 El 27 de octubre Se empieza a apurar a partir del fallecimiento Cristina piensa que lo hizo Lázaro Báez Que lo que hizo Lázaro fue robarle el dinero Porque cuando Lázaro Báez Jan Kirchner muerto Se entera Cristina que Lázaro Báez Está sacando plata al exterior Y que está usando lavadores de dinero Como Farinha, Elascar y compañía Cristina lo llama a Lázaro Según el relato que hay Y ahí le pregunta Y lo que Lázaro le cuenta a ellos A Farinha y compañía es Pero esta mujer que quiere Si yo era amigo de Néstor Y esta Néstor Kirchner era mi amigo de siempre Ella no Esto lo hice con mi amigo Y queda acá Acá viene Esto es muy importante Porque curiosamente esta frase A Cristina la desincrimina Claro Claro, la limpia El límite es Lázaro Báez Claro, entonces El techo Después dice El único párrafo negativo contra Cristina Es que Máximo y Cristina Estaban muy preocupados Reclamando lo que era de ellos ¿Con quién? Con amigos de la obra pública Y amigos de las empresas De servicios públicos Exacto En enero del 2011 Igual Y uno piensa Por ejemplo En cómo se resolvió YPF Cómo de repente Una familia fue echada YPF un día para otro Pero en la declaración previa En referencia a Cristina La desliga y no Porque también lo que Digo uno Entiende de alguna manera Es que ella le habría exigido plata Y por eso No La referencia a Cristina La referencia a Cristina Es Que Cristina Como que con Máximo Apretaron Él usa otro verbo Muy parecido Fueron golpeando A los empresarios Empresas emblemáticas Dice exigualmente Farinia Y amigos de Néstor Que eran amigos de Néstor Uno piensa En la mayor No, no, no Vos pensás Pero ¿Y la fiesta qué es? Huertein Eskenazi A ver Telecom de quién es YPF de quién es Esta plata de ustedes ¿Era de Néstor? Esto aparte lo agrego yo Los nombres y apellidos Para que se entiendan A ver Vos tenés el servicio De transporte de colectivo A vos te estamos dando Un subsidio La empresa tuya ¿Es tuya o era de mi marido? Si esto es así Cristina está involucrada Bueno A eso me recibo Ahora esto Farinia Así como lo digo yo No lo dice Fabián Por un canal de televisión Preguntó Que vos conocés muy bien Yo digo No, eso tenían claro Que era de ella ¿Lo tenían claro? Siempre